Inauguraron en Ushuaia la muestra de fotos de Malvinas rescatadas del archivo de TELAM. El informe de Florencia Rodríguez. Significa muchísimo. Cuando uno está en Ushuaia, se da cuenta que sí, que es la capital de Malvinas. Estamos en uno de los centros neurálgicos. La muestra está en el Museo Marítimo del Presidio. Y la verdad que es un lugar donde desfilan muchísimos argentinos y argentinas y también muchísimos extranjeros. Y tener las fotos de Malvinas en sus paredes es también poder contarle a las nuevas generaciones y también contarle a los extranjeros. Y también a nosotros mismos, porque pasaron 40 años de poder volver a reflexionar sobre la guerra. Y sobre todo volver a reflexionar o reflexionar por primera vez con información. Y las fotos son información, son emoción y también es, te diría, una defensa de nuestra soberanía informativa. ¿Cómo se armó esta muestra? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cómo surge esta idea? Mira, TELAM estuvo como corresponsal en las islas en la guerra en su momento. Al igual que la televisión pública que se llamaba ATC. Y ese material muchas veces quedó traspapelado, a veces vendido. A veces los propios fotógrafos lo catalogaron de maneras distintas por la censura. Recordemos que fue una guerra en medio de un contexto de una dictadura y por lo tanto la censura informativa fue muy fuerte en ese momento. Con los 40 años de Malvinas empezamos a recuperar, a focalizarnos en Malvinas y empezamos a encontrar tesoros. ¿Qué hacen a la construcción de la historia? Uno pensaba que Malvinas era una guerra con muy poco testimonio, muy poco fotografiada, muy poco televisada. Sin embargo, los materiales existían.